No lo iniciamos, ya Izago Tocó mutirlo Uff, shit Ahora si se ve Noob Ahora si se ve Si Si se ve Destroyer, Perristo Perristo, wow Y el noob de los noob El papá de los papás No sé No sé Cómo se puede mutir para todos No sé No sé No sé No sé Tanto esparcheo al nivel 45 dando buff Ya se le quita Uy que carajo Vamos a denar reales a mañana Ya me viene el chaval que... Acá es que intenta salgarse ya no es antes Lo vive así Tusco Ol Corporacion Los que no sean Los que no son Los que no son LosOUGHTA ¿Qué te veo? ¿No pueden tirar carta aquí o no? Yo supongo que puedes escribir, pero no sé si donde me aparezco Si, lo puedes escuchar, el mismo YouTube Si, 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 yo escucho lo que tú me está, o sea yo hablo y después atractivo escucho mi voz Pues yo no sé, yo no escucho el YouTube Pero lo que quería decir es que yo quería colocar en T-Witch Dios, pero no me responden así que estoy llamando a la policía ¿Por qué tiene eso que te ahora suena? ¿Es que eso suena como? Si, como señal ¿Ya se le mejoró? Ah, pero es que Sago se muteó solo, el mismo se muteó ¿Es que ahorita suena escuchar algo? ¿Alguien? 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 Y no le dijo nada Y no le dijo nada Y no le dijo nada Los audífonos Los audífonos Y el puerto adelante, el micrófono está dañado ¿Pedapés? La mira estática ¿Y el micrófono o el USB? Un micrófono, es que los niños son por plocos. Ya parece que salió el chimbio. Chichipato. Me alegre sin placa por eso. Oye, ¿cómo así que salió? Disculpe, Andrés. ¿Es de computador nuevo o es otro ploc? De computador nuevo. Un micrófono. Para que lo compre quién sabe dónde. Lo armaron raro. Sí, pero de pronto está como... Mal conectado. Mal conectado. Pero no estaba jugando. Eso está que pone como felica echarle mocos a las cosas. Granja 1 a 1. Y el lorito de nalgas. Me metí con una cuenta que nalgas. Parece que tengo el estómago todo pelado. Qué músculo. ¿Voy haciendo rush o qué? Sí. Pero sálganse para que los bichos no me salgan tan pesados. Pero le dimos tremendo escudo. No puedo llegar. Le eche buch. Le eche buch. Le eche buch. Y el torito no está. No está el chinchito por ahí. Parece que no. No puedo usar el tp. No sé. No puedo usar el waypoint. No me sale. Está re atrás. Está re atrás. Estoy re lagueado. Estoy re lagueado entonces. Estoy re lagueado entonces. Estoy re lagueado entonces. Ya. Que estúpido es un chinchivo. Obvio. Tu no ruchaste? Pues sí.